Cesar, yo sé que todos los que están aquí están nerviosos, Cesar, yo sé que todos los que están aquí están nerviosos, pero quieren conocer ya quiénes son esas diez finalistas. Iniciamos de inmediato. Y la primera finalista que pasa a esas diez participantes que pelean, que luchan por la corona de Señorita Panamá, es Darellis Castillo. Darellis Santos, Señorita Panamá Norte. Reiteramos, Darellis Santos, Señorita Panamá Norte. La segunda chica en pasar a la ronda siguiente es Señorita Los Santos, Carol Dayana Batista. Seguimos entonces. Con la tercera finalista que pasa a esas diez, y es Isla Contadora, Laura Tesanti. Continúa la emoción para darle paso a Señorita Panamá Este, Stephanie Guevara. Ya llevamos cuatro, vamos entonces para la quinta finalista, y se va, o viene, mejor dicho, de la provincia de Colón, Erika Parker. La siguiente finalista es Isla Flamenco, Ana Cristina del Castillo. Bueno, y quien pasa a las diez finalistas viene de la provincia de Cocle, Carolina Castillo. Carolina Castillo. Quien pasa en esta oportunidad es la señorita Panamá Oeste, Paulette Sánchez. Nos quedan dos semifinalistas. Y la siguiente semifinalista fue electa por el Consejo de las Mises. Cada una de ellas tuvo la oportunidad de votar nuestras señoritas Panamá, como yo les digo, históricas, porque cada una de ellas hizo una historia diferente en Miss Universo. La ganadora de esta oportunidad otorgada por este panel de Exreinas de Belleza es... Norma Díaz, Isla del Rey. Bueno, señoras y señores, solamente falta un puesto por ocupar entre las semifinalistas y lo decidió el público. Usted que estuvo en casa, las personas que estaban aquí, votaron por esta persona, por esta finalista, para que entrara entonces a las diez semifinalistas. Y es... La ganadora, gracias a los votos emitidos a través de la plataforma Boding, es... señorita... Chiriquí Occidente, Luz Suñé. Bueno, señoras y señores, vamos a darle un fuerte aplauso a las diez semifinalistas que están luchando entonces, por supuesto, por la corona de señorita Panamá 2017. El grupo se reduce a diez, señores. Entre ellas están las dos nuevas embajadoras de la belleza panameña. Una nos representará en Miss Tierra, que se realizará en Filipinas, y la otra nos representará en el Miss Universo, aún en una ciudad...